Si usted es productor y quiere sacar adelante algún proyecto, en la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias en Pérez Celedón puede encontrar la alternativa financiera. Jaime Rojas, secretario general de la OPIAB, explicó que en mayo se firmó un convenio con el Instituto Mixto de Ayuda Social para usar recursos del Fideicomiso FIDEIMAS. Este Fideicomiso se puede utilizar con recursos de Pronamipe y Banca para el Desarrollo, como Fondo de Avales y Subsidio en Taza de Intereses para Pequeños y Medianos Productores. OPIAB, por supuesto que siempre hay un trabajo que no se ve o no se divulga mucho, siempre seguimos en la lucha de algunas leyes que nos han querido afectar, siempre haciendo la lucha por fortalecer el PAI, evitar que nos privaticen el mercado que tenemos de los agricultores, como es el Programa de Abastecimiento Institucional. Hemos estado trabajando también en la parte de fortalecer la organización desde dar un servicio a la gente mediante financiamiento. Tenemos varios años de manejar recursos de Pronamipe, ahora recientemente, hace como un mes ya tenemos recursos de Banca de Desarrollo disponibles. También creamos un convenio para usar los recursos de FIDEIMAS, que es un fideicomiso que sirve para que alguna gente que no tiene fianza, digamos, no puede fiarse o no puede poner una garantía en la propiedad, este fondo puede servirles de aval, de fiador, digámoslo así. Y también se subsidian puntos en el pago de intereses, que es muy importante para parte de nuestro sector. Estas herramientas le permitirán a los grupos crecer. Muchas veces decimos que el sector agropecuario no puede crecer o no puede desarrollarle por falta de financiamiento. Es una herramienta para que la pequeña industria o el agricultor pueda tener accesibilidad a recursos para crecer. Entonces, la organización hemos analizado que es una parte importante donde podemos apoyar, sin dejar de lado todas las demás luchas, pero es una, ¿cómo diríamos?, una rama de la organización, la parte financiera. Y en esos temas financieros, me decía usted que están trabajando muy de lleno con Banca para el Desarrollo. Banca para el Desarrollo, sí. Tenemos ya una nueva como área que creó Banca, que se llama Banca de Desarrollo Crédito Rural, ¿verdad? Es un... donde ya tenemos recursos, ya tenemos recursos. Más bien, hacemos la invitación a la gente que se acerque a la oficina, pregunte las condiciones. Hemos tratado de crear esos recursos los más accesibles a la gente. Siempre hay cosas que hay que contabilizar. Nosotros tenemos gastos operativos y todo eso, pero que se acerquen. Tenemos fondos de Pronamipe, fondos de Banca de Desarrollo y un poquito de fondos propios que también prestamos ahí a muy bajos montos, pero también son una ayuda. Para acceder a esos recursos se tiene que ser afiliado a la OPIAP. Los proyectos que tenemos, estos créditos es para todo tipo de proyectos, tanto productivos, para venta de servicios, o sea, turismo, todas las áreas las podemos abrigar. Pero solamente tienen acceso los afiliados. Bueno, esa es otra situación interesante. La persona que quiera esos recursos, nada más se afilia a OPIAP y ya tiene derecho a participar de este servicio. Así que en esta organización afirman que están apoyando a los productores en temas económicos.